¡Abelia, I can fly! ¡Sí! ¿Aquí horas? ¿Aquí horas se atardece a esto? ¿En serio? ¡Wow! ¡Hola! ¿Qué tal amigos gamers? Estamos de vuelta a las super carreras número 9 Donde traemos partidas muy cortitas Y que me han parecido muy divertidas a mi Pero que están entretenidas, la mera verdad En la primera partida la hemos titulado No sé, ya no tengo titulaciones para esto O sea, ya Mi mente ya queda hacia atrás ¿O podemos ponerle BMX Por los aires? ¿O algo por el estilo? La verdad es que no tengo ni idea Pero le vamos a poner el BMX por los aires Y con eso nos vamos a la segunda partida Que ha estado un tanto rara Que la vamos a titular luego, luego Le hemos puesto el título más chingón Que hemos podido poner Aguas Helicas No sé, la verdad Ya no tengo títulos para esto Están algo random los títulos Y la verdad es lo que se me ocurre La verdad, la verdad No, no tengo ningún otro título para esta partida Y la verdad es que se las recomiendo mucho Porque aunque está algo rara la partida Te puedes estar trolleando un buen rato Y que te puede gustar O sea, está muy bien la partida Bien diseñada, no tanto Pero trollera, sí es Y para toda la gente que le guste los super saltos extra grandes Tenemos la partida Número 3 Que la titulamos Bueno, está difícil esta titulación, eh O sea, no podemos poner un título muy feo que digamos Super salto Sí Sí, sí Super salto No tiene fallo No Sí Me gusta Super salto Te nombro Carrera número 3 ¿Alguien pidió más saltos con Super War Raiders? Bueno, no Es un pinche War Raiders Muy chiquito, ah Me cortan la ilusión Me la cortan Pero Son gratis, amigo Saltos para ti Saltos para tu padre Saltos para tu madre Saltos para las putas Saltos para Para todos Sí Claro, no lo tienes que hacer así Sí Sí Agüeo Claro Igual te chocas Si no haces el War Raider Claro Sale pasar Sí Sí Para todos esos amantes que necesitan adrenalina pura Al saltar y caer al vacío Uff Adrenalina pura con esta carrera Recomendadísima esta partida Vean que alocado estoy Peor que unas aguas locas ¡Que hasta me saco un premio! What the fuck? Bueno, no tienes que caer así, pero algo parecido Y para bajarle al hype que traemos Vamos a irnos a unos temas más serios y complejos De las super carreras de GTA Vamos a irnos a una partida de MX Que está un poco más seria Está más seria, de hecho Muchísimo más seria Que las partidas que hemos traído ¿Por qué tanta se le da? ¿Por qué sí? Porque es una de las partidas que yo pienso Que son de... ¡Pero por qué! ¿Por qué? ¡Pero por qué con tu puta! ¡Pero por qué no te vas a poner! ¡Pero por qué! ¡Ay, güey! ¡Tu puta madre! ¡Me cago en todo! Y volviendo con temas más de MX Más, más de MX Tenemos la super carrera Número 6 Que le hemos titulado Salta... No, no sé qué era Salto entre los edificios Super nombre Para esa titulación Y la verdad es que estas partidas están muy cortas Pero muy, muy, muy Algo, algo tiene esas partidas Que me gustan, no tanto pero Si vale la pena revisarlas Con eso estaríamos despidiéndonos Y sellando las super cadenas Número 9 Esperemos que les haya gustado amigos youtuberos Como todos los videos les recordamos Suscribirse al canal, compartir el video Si les ha gustado, darle ese like Porque nos apoya demasiado Más que nada en apoyo moral Y la verdad es que pues Se necesita bastante apoyo para esta serie Y que vamos a tener un poquito más Seguido, eso esperemos Lo que estoy pensando también Es en fijar un horario Y también en donde Pudiéramos tener las carreras Para que ustedes también pudieran saber En que horario estaríamos jugando A que hora Todo por ejemplo Todo lo que hemos hecho Para el canal Tener un poquito más De comunicación entre la gente O sea Ustedes y yo Un poquito más de interacción Y que puedan saber En este aspecto De las super carreras Cuando voy a jugar Cuando puedo jugar Y más o menos así Así que los invito a que le den like A la página de Facebook De Neto HD Y más la de Twitter Que ahorita es lo que estoy Más o menos calándome En cuál página Podré estar un poquito Más adecuado O que sea un poquito más cómodo En el aspecto de comodidad Pienso que en Twitter Se ve mucho mejor Las publicaciones De ustedes Mías Y de todo el mundo O sea Twitter yo pienso que Es lo que más vamos a estar utilizando Pero igual Facebook Estoy ahorita como Más o menos En offline O sea casi no lo utilizo Y es por eso que Pues igual Los invito Más bien Los invito a que le den like A la página de Facebook Y también que nos sigan Por Twitter Que es por donde Más podremos estar En comunicación En torno a las super carreras Cuando puedo jugar Y todo el rollo Que podamos poner en Twitter Cualquier pendejada Que podamos poner Claro Eso que sin duda Yes Y bueno Eso ha sido todo por hoy Esperemos que les haya gustado Amigos youtuberos Ya les acabo de decir Todo lo que tienen que hacer Son muchísimas cosas No, no son tantas Pero igual Me gustaría que me apoyaran demasiado En la página de Twitter Y también aquí por YouTube Si les ha gustado Ya saben que pueden suscribir Es gratis Todos los días Del mundo Los 365 Y los años viciosos también Sí, todos estos Y bueno Eso ha sido todo por hoy Nos vemos hasta el siguiente TN218 Se despide Hasta la próxima Fuera Fuera